Hola amigos de Arriba Corazones, hola Ceci, pues de nuevo con los horóscopos chinos de esta semana y recuerden que los años de nacimiento corresponden a su signo zodiacal. Iniciamos con dragón y los años son 64, 76, 88, 2000 y 2012. Nunca prometas nada cuando estés feliz, no respondas cuando estés enojado y no te tomes decisiones cuando estés triste. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. No podemos forzar a los demás a que vean las cosas como nosotros, pero sí a que respeten nuestra forma de verlas. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. Las palabras hay que saber, tomarlas de quien venga y qué intención tengan. Cabra, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que le dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilita a tu sistema. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Todo el descontento por aquello de lo que careces procede de tu falta de gratitud por lo que tienes. Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Las heridas se cosen con el hilo del tiempo y no hay hilo que no vaya atado a una aguja. ¿Cómo no va a doler remendar un alma? Perro, 58, 70, 82, 94 y 2006. Vive la vida con quien te dé vida. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Quieres paz, camina. Quieres fuerza, entrena. Quieres claridad, escribe. Quieres confianza, ábrete. Quieres conocimiento, lee. Quieres crecimiento, simplemente actúa. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Haz una pausa antes de juzgar, antes de asumir, antes de acusar. Haz una pausa cuando estés a punto de reaccionar con dureza y evitar agredir y decir cosas de las que luego te arrepientas. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Toma siempre tus decisiones con la mente y el corazón para ponerlas en acción. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Hacer una locura de vez en cuando es una necesidad básica para mantener la cordura. Y por último, conejo, 63, 75, 87, 99 y 2011. Nunca podrás añadir tiempo a la vida, pero sí vida al tiempo. Pues estos son los horóscopos de esta semana. Muchas bendiciones para todos y nos vemos la próxima. Gracias, Ceci. Gracias. Gracias.